Y si usted es eminentemente mariano y eucarístico, nunca va a dejar su iglesia. Amén. Cuando el Señor está expuesto en la custodia, nos da rayos de luz. Amén. Amemos a Jesús eucaristía. Amén. 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 Que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, este pecador y te apiadas. Jesús, sacramento del altar, que le proclamará a los pueblos la verdad de tu reino. Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos, y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, este pecador y te apiadas. Jesús, sacramento del altar. Cuán bello y hermoso es estar junto a ti, me amas, te adoro, me hablas de cómo viví. Tú has calmado las tormentas que vinieron ayer, ya no temo a la vida, Señor. Me hiciste vencer, para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino, y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos. Y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, este pecador y te apiadas. Jesús, sacramento del altar. Jesús, sacramento del altar. Jesús, sacramento del altar. Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos, y que aquí en la hostia te has querido quedar, este pecador y te apiadas. Jesús, sacramento del altar.